Y esto es Del Intelectual de González Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia solo me dejó Recordarla tan solo me queda pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador tócame esa canción que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Saborcito, 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 tamalero, rico Un borrón compadre Probador tócame esa canción Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción, herido estoy Cancionero cántala otra vez, que quiero recordarla Este amor que yo siento por ti un querer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy que debo amar sin reservas Pero rogas Jamás Saludos para todos Ven mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz y seguro hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Ven, ven mujer Te quiero decirte tantas cosas Los amo, Veracruz Los amo, Veracruz Y este amor que yo siento por ti mujer Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy que debo amar sin reservas Pero robar jamás Yo, 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 yo ¡Viva! No dices que es amor Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que te voy a dar sin reservar Pero robar y amar Y a bailar con Junior Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada a ti te gusta usar Yo sé que te fascina que los chavos te vean De que te les antojas algunos se babean Sabes que eres bonita todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo como un maniquí Lo malo que tú tienes que eres muy coqueta Que hasta paras el tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Si vamos de paseo o vas a trabajar Rota muy entallada, a ti te gusta usar Yo sé que te fascina que los chavos te vean De que te les antojas, algunos se babean Sabes que eres bonita, todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo como un maniquí Lo malo que tú tienes, que eres muy coqueta Y hasta paras el tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coza de Yucatán Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Gozala, 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 pa 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 ¡Y sano! ¡Y esto es El González! ¡Ay, tamales! ¡Uy! ¡Consultas! Antes yo te preguntaba, nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba, nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú, por favor, quién te ha enseñado tanto de esto Siempre que te pregunto me sales con este cuento En la escuela del amor En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Antes yo te preguntaba, nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba, nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú, por favor, quién te ha enseñado tanto de esto Siempre que te pregunto me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Si le pruebas, consulta al doctor, por favor En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Estudia, estudia ¿Ya se agarra? ¡Alejito! ¡Saborcito! Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Bailamos pegaditos Como marea Sin respirar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me mareas, me mareas, me mareas Y te mareas, te mareas, te mareas Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Despertar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te mareas, te mareas, te mareas Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Y nos mareamos, nos mareamos Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te mareas, te mareas, te mareas Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Hojas Petra ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! Esa negra candelaria sí que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera en llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo que no vaya ella al baile Porque ese es su vicio, esa negra se deja leer Y no hay una canción que deje de bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Ella quiere más y más Esa negra candelaria sí que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera en llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo que no vaya ella al baile Porque ese es su vicio, esa negra se deja leer Y no hay una canción que deje de bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Cande, sí que tiene aguante Cande, sí que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Ella quiere más y más Braseo, braseo ¡Oh, oh, oh! Cande, sí que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante Ella quiere más y más Y a bailar con Junior Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Y vemos que cierra los ojos Seguro que está dentro de estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Esta noche cena pancho Porque ya cayó Esta noche cena pancho Y es cuando ya cayó Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Esta palomita Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Báila los sabrosos chavos Me invitaron a bailar Me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias Que me animó a bailar Me acuerdo y me da risa La pena que pasé Saqué una chava a bailar Y nunca el paso le agarré La chava que saqué bailaba De caloncito Por eso a ella nunca le agarraba Yo el pasito Por lo que me pasó Aprendí a bailar de calón Y ahora me doy cuenta Que se goza mejor Bailando de calón Bailando de calón Bailando de calón Bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón Entramos en calor Bailando de calón Se alegra el corazón Bailando de calón Me invitaron a un baile, me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias que me animó a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pasé Saqué una chava a bailar y nunca el paso le agarré La chava que saqué bailaba de escaloncito Por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito Por lo que me paso aprendí a bailar de escalon Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de escalon, bailando de escalon Pero hay que rico vacilón Bailando de escalon, entramos en calor Bailando de escalon, se alegra el corazón Bailando de escalon, bailando de escalon Pero hay que rico vacilón Bailando de escalon, entramos en calor Bailando de escalon, se alegra el corazón Braseo, Braseo Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón, entramos sin calor Bailando de calón, se alegra el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón, entramos sin calor Bailando de calón, se alegra el corazón Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía No había de suceder Un saludo para ti, la Lodiniaga Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer, la mujer que yo quiero Una triste experiencia solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Robador, tócame esa canción Qué triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Saborcito, 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 tamalero Rigo ¡Uh, bueno, compadre! ¡Uh, bueno, compadre! ¡Uh, bueno, chiquitín! ¡Ja, ja, ja, ja! Sabor, sabor Robador, tócame esa canción Qué triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Este amor que yo siento por ti Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservar Pero rogar Jamás 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 Hugo Fernández Hugo Fernández A la voz ¿Cómo está? Saludos para todos Venga Ven, mujer Que quiero decirte tantas cosas Ven, mujer Quiero decirte que tu amor Es fugaz y seguro hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy Yo te doy Todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Y este amor Que yo siento por ti, mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme Como yo a ti Tú sabes Si desprecias Mi corazón Ven Ven, mujer Te quiero decirte tantas cosas Los amo, Veracruz Los amo, Veracruz Y este amor que yo siento por ti mi piel Algún día se termina ya y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas pero robar jamás Pala las vainas Pala la vaina Que debo amar sin reservas Que debo amar sin reservas Me enseñó a vivir Y me enseñó a vivir Que debo amar sin reservas Y no me enseñó a vivir Debo amar sin reservas ¡Viva! 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 Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero robar jamás Y a bailar con Junior Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada, a ti te gusta usar Yo sé que te fascina que los chavos te vean De que te les antojas, algunos se babean Sabes que eres bonita, todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo como un maniquí Lo malo que tú tienes, que eres muy coqueta Que hasta paras el tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada, a ti te gusta usar Yo sé que te fascina que los chavos te vean De que te les antojas, algunos se babean Sabes que eres bonita, todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo como un maniquí Lo malo que tú tienes, que eres muy coqueta Que hasta paras el tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta ¡Gosa de Chucatán! Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres mi coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Y sano! Y esto es Eli González ¡Ay! ¡Tamales! ¡Uy! Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de esto? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Chiquirri ¡Gracio! ¡Oh, oh! ¡Andre y yo! Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de esto? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando ¡Vaya guapillo! ¡Vigila, mi hermano! ¡Braceo! ¡Braceo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, amigo! Si me pruebas Consulta al doctor, por favor ¡Vaya guapillo! ¡Vaya guapillo! ¡Vaya guapillo! En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Estudia, estudia Ya se agarra ¡Adiós! ¡Uh! Saborcito Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché ¿Cómo marea? Si bailamos pegaditos ¿Cómo marea? Si respirar los dos juntitos ¿Cómo marea? Seguir este meneíto ¿Cómo marea? Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché ¿Cómo marea? Si bailamos pegaditos ¿Cómo marea? Si respirar los dos juntitos ¿Cómo marea? Seguir este meneíto ¿Cómo marea? Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Loquita quedé por ti ¿Qué pasa? Me marea, te marea Alguien niño Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguiré este meneíto Como marea Sin despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Esta negra candelaria si que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera a llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo que no vaya ella al baile Porque esa es su visión Esa negra se deja de ir Y no hay una canción Quiere, quiere bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Candelaria Cande, si que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, si que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cande, si que tiene aguante Cande, no hay quien la aguante Cande, si que tiene aguante Ella quiere más y más Esa negra candelaria si que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera en llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo que no vaya a ella al baile Porque esa es su visión y no hay una canción Y cuando termine el baile ella quiere más y más Candel, si que tiene aguante Candel, no hay quien la aguante Candel, si que tiene aguante Y no se cansa de bailar Candel, si que tiene aguante Candel, no hay quien la aguante Candel, si que tiene aguante Ella quiere más y más Candel, si que tiene aguante Candel, no hay quien la aguante Candel, si que tiene aguante Ella quiere más y más Y a bailar con Junior Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos Seguro que están viendo estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Y anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Si recorremos todo el cuello Si algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Báila los sagrosos chavos Me invitaron a un baile Me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias Que me animó a bailar Me acuerdo y me da risa La pena que pasé Saqué una chava a bailar Y nunca el paso le agarré La chava que saqué Bailaba de escaloncito Por eso a ella Nunca le agarraba Yo el pasito Por lo que me pasó Aprendí a bailar de escalón Y ahora me doy cuenta Que se goza mejor Bailando de escalón Bailando de escalón Pero hay que rico vacilón Bailando de escalón Entramos en calor Bailando de escalón Se alegra el corazón Bailando de escalón Bailando de escalón Pero hay que rico vacilón Bailando de escalón Entramos en calor Bailando de escalón Se alegra el corazón Me invitaron a un baile Me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias Que me animó a bailar Me acuerdo Y me da risa La pena que pasé Saqué una chava a bailar Y nunca el paso le agarré La chava que saqué Bailaba de escaloncito Por eso a ella Nunca le agarraba Yo el pasito Por lo que me pasó Aprendí a bailar de escalón Y ahora me doy cuenta Que se goza mejor Bailando de escalón Bailando de escalón Pero hay que rico vacilón Bailando de escalón Entramos en calor Bailando de escalón Se alegra el corazón Bailando de escalón Bailando de escalón Pero hay que rico vacilón Bailando de escalón Entramos en calor Bailando de escalón Se alegra el corazón Música Música Braseo Braseo Música Música Bailando de escalón Pero hay que rico vacilón Bailando de escalón Entramos en calor Bailando de calón, se alegra el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón, entramos en calor Bailando de calón, se alegra el corazón Yo fui creciendo entre mil aventuras Y me vi en medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo, como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora, ¿qué pasó? Lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser Quien fui ayer La mujer que yo quiero Una triste experiencia solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor Algún día tiene que regresar Pero te seguiré Siempre recordando Ahora en esta canción Que dice así Robador Tócame esa canción Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Saborcito 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 Tócame esta canción Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy, cancionero canta esa canción Herido estoy, cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Este amor que yo siento por ti un querer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña Que debo amar sin reservas Pero rogar Jamás Saludos para todos Ven mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Ven mujer, te quiero decirte tantas cosas Los amo, Veracruz Los amo, Veracruz Y este amor que yo siento por ti mujer Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Y sabrás que la vida me enseña hoy ¡Viva! Podicérate que este amor Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rodar ya más Y a bailar con Junior Oye Culebra, ¿qué pasó? Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Y vemos que cierra los ojos Seguro que está viendo estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Y anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Si recorremos todo el cuello Si algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Sabrosa chiquitita 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 Gracias por ver el video